MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Ante todo, quiero agradecerte que seas parte de esta familia, de este templo. Agradecemos infinitamente tu aportación, tus bendiciones y que compartas este mensaje. Ahora te dejo en la presencia del amado Arcángel Gabriel. Escúchame con el corazón. Estoy contigo en todo momento. Estoy aportando luz y claridad a tu vida. Ahora te estoy protegiendo y bendiciendo. No tienes nada que temer y no tienes nada que arriesgar. Siente mi presencia. Ten muy presente. Cada una de las señales que te envío. Pero para verlas, para percibirlas, has de estar así. Muy presente. Y así, en este presente, estoy contigo. Acompañándote en estos caminos abiertos, en este comienzo y en todos tus finales. Estoy contigo. Estoy contigo, escuchándote y atendiendo tus peticiones. Y también estoy protegiendo y bendiciendo a tus seres queridos. Escúchame con el corazón. Cambia el temor por gratitud. Deja de pensar en lo que te ofendió. Deja de pensar en eso que temes tanto. Y comienza a dar las gracias. Gracias, gracias, gracias. No tienes ni siquiera que dar un motivo. Solo sonreír y dar las gracias. Porque estás atrayendo a tu vida infinitas bendiciones para agradecer más y más. Escúchame con el corazón. Pues solo con el corazón se puede escuchar la voz de los ángeles. Eres una mensajera divina. Eres un mensajero de Dios. Es por eso por lo que estoy contigo. Por lo que te acompaño en cada instante. Para que no pierdas la inspiración. Para que continúes con ganas, con ilusión y con alegría. Tus capacidades son infinitas. Tus capacidades son infinitas. Y también son inagotables. Estoy contigo. Te estoy abrazando. Te estoy dando mi fuerza para que tú puedas abrazar y dar la fuerza de Dios a las personas que lo necesitan. Y las que no quieran recibir tus abrazos. Bendícelas con tu sonrisa. Te amo mucho, mucho, mucho. Mi precioso ángel en la tierra. Te amo mucho, mucho. Te amo mucho.